muy buenos días queridos estudiantes del grado quinto en el día de hoy en el área de ciencias naturales vamos a terminar el tema de materia en las clases pasadas trabajamos la composición y la clasificación de la materia hoy vamos a trabajar la estructura y los cambios de la materia entonces cuando nosotros hablamos de la estructura esta depende de la temperatura de la presión y se puede presentar en la naturaleza en cuatro estados sólido líquido gaseoso y plasma y cada uno de estos estados tiene unas propiedades distintas entonces vamos a empezar con los sólidos los sólidos tienen un volumen constante no permite comprimirlos o deformarlos a menos que se les aplique una fuerza ellos poseen partículas muy unidas por su fuerza de atracción tienen poca energía cinética por lo que sólo vibran y no se desplaza las propiedades o características de los sólidos son la tenacidad la tenacidad se refiere a la resistencia de un sólido para deformarse o para romperse no permite que se le formen grietas con facilidad la elasticidad la elasticidad la elasticidad de la capacidad que posee un cuerpo de deformarse cuando se aplica fuerza sobre él o de estirarse y regresar a su forma original como la goma el caucho la dureza es la resistencia que posee un sólido a ser rayado en esta se termina su escala de dureza como por ejemplo los diamantes la fragilidad es la tendencia que presenta un sólido a romperse a quebrarse o fracturarse fácilmente sin de deformarse por ejemplo el vidrio o la cerámica la flexibilidad es la capacidad que posee un sólido cuando se puede doblar sin que se rompa como el papel la tela o el alambre y la maleabilidad la maleabilidad es la característica que tienen algunos sólidos que como el metal que permite formar láminas muy bien ahora vamos a hablar de los líquidos los líquidos son sustancias que tienen un volumen constante su forma varía y se adaptan al recipiente que los contiene no pueden comprimirse su volumen no disminuye a pesar de que se ejercen fuerzas intensas la fuerza de atracción es débil por lo cual pueden moverse las partículas se encuentran separadas tienen más cinética que los sólidos por lo cual vibran rotan y se deslizan con facilidad las propiedades o características de los líquidos son la volatilidad es decir la propiedad que tienen de evaporarse con facilidad como la gasolina las lociones los removedores o acetonas la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir es decir que lo hace muy despacio a través de una abertura por ejemplo como la miel que se puede desplazar pero lo hace muy despacio y la capilaridad que es la propiedad que tienen los líquidos de ascender por un espacio muy estrecho lo hace a través de poros o de tubos llamados capilares ahora vamos a hablar de los gaseosos los gaseosos no tienen una forma ni un volumen fijo la fuerza de atracción entre las partículas es nula lo que les permite moverse libremente se pueden comprimir es decir disminuir su volumen cuando se les aplica una fuerza las propiedades de los gaseosos son la compresibilidad las sustancias gaseosas se pueden comprimir fácilmente debido a las bajas fuerzas de atracción que presentan y que hacen que sus partículas estén muy separadas esto les permite reducir su volumen aplicando una presión determinada como las jeringas y la expansión los gases son sustancias que se expanden fácilmente y de una manera rápida hasta llenar un recipiente que los contiene esto ocurre a su gran movimiento de partículas que los constituyen por ejemplo el humo el vapor el plasma el plasma constituye aproximadamente el 99% de la materia en el universo es similar al gaseoso y sus partículas se desplazan en todas las direcciones a gran velocidad se encuentra a elevadísimas temperaturas y a diferencia de los gases sus partículas están cargadas eléctricamente es el caso de las estrellas, el sol o los relámpagos la materia cambia y tiene cambios químicos y cambios físicos hablamos de cambios químicos cuando la materia sufre transformaciones y su composición se altera al igual que su estructura convirtiéndola en una nueva sustancia mientras que los cambios físicos se pueden observar fácilmente cambian de forma, tamaño y peso las sustancias no tienen ningún tipo de transformación ni en la composición ni en la estructura vamos a ver ejemplos de cambios de la materia los cambios de estado pueden suceder principalmente por acción de la temperatura si calentamos o enfriamos un cuerpo lo suficiente este cambiará es el caso por ejemplo del ciclo del agua vamos a ver con mucha atención el siguiente video luego continuamos con la explicación cambios de estado de la materia buen día niños hoy iremos al laboratorio para descubrir cómo cambia de estado la materia recuerden que pueden consultar este tema en libros, en revistas y en internet es muy importante que en el grupo comenten sus hallazgos chicos, yo empezaré pero antes alguno de ustedes se ha preguntado por qué la materia cambia de estado será que el libro de ciencias nos da la respuesta qué les parece si lo comprobamos pondré en este vaso de plástico un poco de agua y lo llevaré al congelador como la temperatura es muy baja será hielo a este proceso se le llama solidificación mientras esperamos les cuento que acabo de leer en internet que existen zonas de muy baja temperatura que congelan el agua pasando de estado líquido a sólido por ejemplo, los glaciares realmente el agua pasó de estado líquido a sólido continuaré con el siguiente cambio de estado para ello, tomaré el hielo que se acabó de formar y lo colocaré en otro recipiente el vaso recibirá el calor del aire que lo rodea y después de unos minutos el hielo acabará derritiéndose totalmente el cambio de estado de sólido a líquido recibe el nombre de fusión mientras dura la fusión dibujaré lo que ocurre con las moléculas estos seguirán aflojando poco a poco hasta que todo el hielo pasa al estado líquido es verdad Pili ahora que el agua ha pasado a estado líquido yo la pondré en este recipiente y aumentaré su temperatura colocando fuego debajo de ella si esta llega a 100 grados centígrados todo el líquido comienza a evaporarse transformándose en gas observen como se forman burbujas en el agua líquida estas burbujas suben y se desprenden a la atmósfera ahí decimos que el agua hierve a este proceso se lo llama ebullición la evaporación y la ebullición son dos formas diferentes de producirse el cambio de estado de líquido a gaseoso otro cambio de estado es la condensación la materia que se encuentra en estado gaseoso pasa a estado líquido esto ocurre porque el vapor de agua en el aire se enfría y cambia su estado a líquido nuevamente hagamos un dibujo de este cambio de estado como ocurre en la naturaleza cuando el agua se evapora las moléculas suben y se enfrían la acumulación de estas pequeñas gotitas de agua son las nubes cuando esas gotitas se unen forman otras más grandes y estas caen hacia la tierra en forma de lluvia estoy consultando que el cambio de estado en el que un sólido pasa a estado gaseoso se denomina sublimación este cambio ocurre cuando la nieve que se encuentra en las montañas pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido un ejemplo de este cambio también podemos verlo en los ambientadores en pasta que utilizan en algunas casas hemos descubierto muchas cosas interesantes sobre los cambios de estado podemos concluir que la materia puede encontrarse en varios estados pero también puede cambiar de estado cuando se aumenta o disminuye la temperatura también, que los cambios de estado de la materia reciben su nombre dependiendo del fenómeno que ocurre cuando la materia cambia de estado generalmente las moléculas se unen o se separan según el caso muy bien, continuamos entonces vimos los cambios que sufre la materia vamos a mirar los cambios físicos tenemos la evaporación es el paso del estado líquido al estado gaseoso de un cuerpo y lo hace en dos pasos por evaporación y la ebullición evaporación recuerden cuando se convierte en gas ebullición cuando hierve tenemos la fusión que es el cambio de estado de sólido a estado líquido de un cuerpo cuando recibe calor como sucede en los metales o la mantequilla cuando la ponemos cerca a la calor o la dejamos a temperatura ambiente seguimos con la solidificación que es el paso del estado líquido al estado sólido de un cuerpo por ejemplo tenemos el caso que si colocamos un cubo de hielo en agua que está totalmente pura se congela o cuando el hielo cuando el agua baja la temperatura se convierte en hielo condensación el paso del estado gaseoso al líquido y la sublimación que es el paso del estado sólido al estado gaseoso muy bien entonces hasta acá vemos cuáles son los cambios de la materia cuando hablábamos recuerden de cambios físicos no cambia la estructura ni la composición mientras que los cambios químicos si en nuestro cuadernito vamos a desarrollar el siguiente taller en el primer punto vamos a completar un mapa conceptual sobre los sólidos y sus propiedades o características en la segunda vamos a completar la tabla colocando o pegando las imágenes de las propiedades de los líquidos en el tercer punto vamos a realizar eso sí bajo la supervisión de un adulto responsable una actividad vamos a utilizar tres servilletas de papel vamos a utilizar un poquito de alcohol o de removedor vamos a utilizar agua y aceite muy bien entonces vamos a en el segundo ejercicio vamos a utilizar plastilina o masa o arcilla si tenemos a la mano si no tenemos plastilina usamos palillos de madera y una puntilla en la primera parte vamos a humedecer las tres servilletas una con agua una con alcohol o removedor y otra con aceite y respondemos las preguntas que nos hacen acá en el segundo paso vamos a tomar la plastilina el palillo y la puntilla con cada uno de ellos vamos a tratar de construir un triángulo y respondemos las preguntas de lo que sucedió al tratar de construir el triángulo con los tres materiales seguidamente vamos a completar el organigrama de las propiedades de los gases y pegamos imágenes de ejemplo de sustancias en estado plasma en el punto número cuatro vamos a pegar perdón vamos a completar un mapa conceptual sobre los cambios de estado de la materia cambios físicos y cambios químicos es muy importante recordarles que en el punto número tres vamos a tomar una foto donde se muestra los el trabajo realizado y la vamos a agregar también como evidencia del trabajo terminada la actividad agregamos la evidencia claro teniendo en cuenta estas recomendaciones desarrollar el taller con especial cuidado en la escritura de las palabras recuerden por favor deben anotar el enunciado de la pregunta deben hacerlo porque no lo están haciendo y el trabajo nos está quedando en completo debemos aclarar las dudas e inquietud con la profe a través del whatsapp en la clase por zoom o con este video que va a quedar en el modo y en el grupo del whatsapp revisan que el trabajo esté completo terminado y agregan a la plataforma en modo y van a presentar la prueba muchas gracias por su atención y por su colaboración en el trabajo del día de hoy en el trabajo y en el trabajo en el trabajo